Conoce sobre 50 asanas básicas, sus beneficios y ejecución en el catálogo que hice. Más información encuentras en elenamalova.net Hola a todos, namasté, soy Elena y hoy día les tengo una nueva secuencia cortita para los días cuando no tienes tiempo o ideal hacerlo en la mañana antes de tu trabajo o estudio y para esto vamos hoy día a trabajar bastante fuerza en los brazos, así que prepárate. Vamos a sentar en posición cómoda, glúteos lleva hacia atrás, siente los esquiones y como siempre para empezar práctica tomamos un par de minutos para sentir la tranquilidad, concentración en lo que vamos a hacer y trabajar con conciencia. Cierre los ojos, ubica palmas sobre tus rodillas, baja los hombros al mismo tiempo, la espalda debe estar recta. Y observe tu respiración, respiración siempre por la nariz, trata de notar cada inhalación, exhalación. Exhalando, concéntrate en el aire que está saliendo de tu nariz. Siente que cada ciclo de respiración te tranquiliza. Estás dejando atrás todos tus pensamientos y preocupaciones. Este tiempo es para ti. Lleva palmas frente a tu corazón, Anjali Mudra. Levemente inclina el rostro hacia las manos y empezamos la práctica cantando tres veces mantra OM para sentir las vibraciones, sentir la sintonía y estar junto con el universo, practicar para los beneficios. Inhalo. OM OM Baja las manos. Vuelve atención en tu respiración. Lentemente abres los ojos y vamos a empezar. Pasamos al principio de nuestro mat. La secuencia será dinámica. Ponemos en posición Tadasana. Acordamos activar las piernas, activar los brazos. Rótulas de las rodillas se elevan hacia tus caderas. Hueso púbico vamos a llevar hacia el ombligo. Acordamos de Mula Banha, contracción de nuestros músculos, genitales y ano. Todo se eleva hacia arriba. No sobre tensionar, pero sí mantenerlo activo. Acordamos mantener Udhyana Banha, es decir, tu abdomen está activo también. No está relajado saliendo afuera, sino está hacia adentro. Y tú sientes la sensación que todo tu adentro, todo tu piso pélvico y acá está activo. Abrimos el pecho, hombros abajo. Inhalo, manos al cielo. Exhalo, con extensión de tu columna bajas. Inhalo, extiendes la espalda. Exhalando, ambas piernas hacia atrás, rodillas en el piso, chaturanga. Cómo hacer chaturanga correcto ya hice el video. Inhalando, Udha Mukha Svanasana. Exhalando, Adha Mukha Svanasana. Aquí tomamos un par de respiraciones. Siente tus palmas. Tu dedo del medio mira justo hacia adelante. Activa los dedos. Activa las palmas. Saca presión de las muñecas. Tríceps trata de girar hacia el piso. Al mismo tiempo, abre la espalda. Hágala ancha. Mantenemos Mula y Udhyana Banha. No se olvidan. La columna está en posición recta. Miramos entre manos. Inhalando, pasamos hacia adelante. Extiendo la espalda. Exhalando, Udhanasana. Te pliegues. Inhalando, vamos hacia arriba. Udha Hastasana. Exhalando, Tadasana. Vamos de nuevo. Inhalo, doblo hacia adelante. Exhalo. Abro pecho. Inhalo. Paso hacia atrás. Chaturanga. Exhalo. Ya puedes mantener rodillas en el aire. Udha Mukha Svanasana. Inhalación. Adho Mukha Svanasana. Exhalación. De nuevo, observamos nuestra posición de perro boca abajo. Lleva tu sacro arriba y atrás. Rodillas están activas. Talones se acercan al piso. Espalda ancha. Mula Banha presenta. Udhyana Banha presente. Exhalación. Inhalando, hacia adelante. Extiende la espalda. Exhalando, inclinación. Inhalo. Udha Hastasana. Exhalo. Tadasana. De nuevo, principiantes siguen lo mismo. Avanzados agregamos el salto. Exhalando, Udhanasana. Inhalo, extiendo la espalda. Paso o salto a Chaturanga. Udha Mukha Svanasana. Inhalación. Adho Mukha Svanasana. Exhalación. Observamos. Miro adelante, paso o salto hacia adelante. Extiendo la espalda. Abajo, Udhanasana. Exhalo, levanto, Udha Hastasana. Y manos abajo, Tadasana. Vamos, manos arriba, inhalo. Inclinación adelante, exhalo. Espalda recta, inhalación. Salto o paso a Chaturanga. Exhalación. Udha Mukha Svanasana. Inhalo. Adho Mukha Svanasana. Exhalo. Y ahora, giras tus codos hacia abajo para que tríceps ojalá apunta al piso. Y bajas tus antebrazos. Intenta que tus manos no se juntan. Y mantenerlos abiertos lo más posible. Inhalo. Llevo cuerpo hacia adelante. Empiezo a poner Udhya Nabanha para que no arquees tu espalda. Exhalo. Voy hacia atrás. Inhalo. Adelante. Siente esfuerzo. Exhalo. Atrás. Inhalo. Exhalo. De nuevo, inhalación. Exhalación. Fuerza en tus brazos. Haz lo mejor que puedes hacer. Última vez. Inhalo. Exhalo. Rodillas en el piso. Inhalo. Llevo palmas más adelante. Exhalo. Aquí, Udhya Nabanha. Protegemos en zona de lumbar. Mula Nabanha. Llevas pecho al piso lo más cerca posible. Tratas de poner espalda ancha. No colapsa ni homóplatos ni tus hombros. Muy bien. Inhalo. Dejo antebrados en el piso. Y me pongo en la tabla. Rodillas en el piso para principiantes. Y ustedes lo van a mantener avanzados. Nosotros vamos a poner aquí en la tabla Udhya Nabanha Mula Banha presente. Respiro. Es no trabajo solo de brazos. Es trabajo de tu cuerpo entero. Trata de no caer. Empuja el piso. Aleja hombros de las orejas. Mantén piernas activas. Empuja talones hacia atrás. Todo tu core está trabajando. Exhalando. Muy bien. Tomo aire. Exhalando. Llevo caderas hacia atrás. Y de aquí pasamos avanzados a chaturanga. Principiantes a perro boca abajo. Y todos terminamos en perro boca abajo. Muy bien. Prepara repetirlo una vez más. Rodillas en el piso. Inhalas. Hacia abajo. Exhalas. Todos esos ejercicios te van a dar la base perfecta para avanzar y para construir fuerza. Tríceps mira hacia el piso. Hombros alejas de las orejas. Udhya Nabanha trabaja. Desde aquí levanto la posición de la tabla en los antebrazos. Asegúrate que tus antebrazos están paralelos entre sí. Avanzados. Tabla aquí. Y aquí. Y mientras principiantes se quedan aquí inmóviles en las rodillas. Avanzados vamos a repetir este movimiento que hicimos una vez ahora. Desde aquí pasamos a chaturanga. Y después pasamos otra vez aquí. Y de nuevo a chaturanga. Cinco veces principiantes están inmóviles en la tabla. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y todos al perro boca abajo. Tres. 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 elevan, con palmas empujo el piso, mentón al pecho, mantengo Udhyana Bandha, mantengo la mula y observo las sensaciones, muy bien, de aquí para compensar nuestros hombros llevo palmas hacia atrás, dedos miran hacia los pies, puedo doblar las piernas, puedo no doblarlo, inhalando subo, aquí mula y Udhyana, aductores están activos como tratas de juntar las piernas, empuja glúteos hacia el cielo, pies activos, palmas activas muy bien y lentamente te bajas, vamos despacio, vértebra por vértebra, ir hacia atrás, acostumbra tu cuerpo a relajar después de intensa práctica, permite que se relajan las piernas, se relajan los brazos, se relaja piso pélvico, se relaja abdomen, se relaja la espalda, hombros, la garganta y rostro, por un momento trata de observar sensaciones que te dejó la práctica, puede ser que están cansados un poco los brazos, antebrazos, donde sientes tensión y cansancio, más atención ponen esta zona y relajada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora llena pulmones con el aire, bota el aire, de a poco empieza a mover tu cuerpo sin apuro, lento, trata de no perder esta sensación de relajo, de satisfacción y cuando te sientes listo, vamos a sentar, simple cruce de piernas, espalda recta y aprovechamos dar las gracias por poder practicar aunque poco, pero cuando no hay tiempo o no hay muchas ganas o no hay mucha fuerza, es siempre mejor hacer poco que no hacer nada, así que te felicito por practicar conmigo. Vamos a cerrar la práctica cantando mantra OM, una vez, inhalo. Namaste. Muchas gracias por practicar, revisan más información abajo del video junto con enlaces para las prácticas más largas y nos vemos mañana. Chao, chao. Sígueme en Instagram donde cada día publico concursos, consejos y últimas noticias. ¡Gracias, chao! również. ώνage Gracias.